Música Al ritmo de la zumba comenzaron la celebración de navidad los pequeños de la Fundación Integra, donde algunos decidieron no seguir al resto y tuvieron su propio baile. Son en total 500 niños que asisten a los jardines de toda la intercomuna, quienes disfrutaron de todo un día de juegos. Nosotros queremos relevar el espíritu de servicio de los jóvenes de la Fundación Sueños de Navidad, que hoy día han desplegado todo un día de trabajo con los niños y con las niñas, compartiendo, jugando, celebrando, expresando su amor, su cariño, la recreación, que son valores super bien importantes. Una actividad que ya se hizo tradición y cumplió cinco años, la que se realiza gracias a la Fundación Sueños de Navidad, donde trabajan jóvenes voluntarios con los menores. Acá estamos en el evento cúlmine, después de todo un año de trabajo, nosotros trabajamos con Junto Fundación Integra, le voy a darles una navidad consentida a 500 niños de escasos recursos, 500 niños pertenecientes de toda Gran Concepción, de jardines de Integra. Y por supuesto que ellos lo pasaron estupendo, ahora solo esperan que llegue el viejito pascuero. Bien. ¿Qué más te gusta hacer acá? Eh, me gusta. Bueno, los castillos en chinchables. ¿Y la Navidad la estás esperando? Sí. ¿Qué le pediste al viejito pascuero? Un, un, una muñeca. Bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Una moto. Una previa especial y entretenida de la Navidad, donde por sobre todo pudieron compartir y celebrar solo como ellos saben las horas previas de la llegada del viejito pascuero. ¿Qué le pediste al viejito? Sí. ¿Qué le pediste al cajón?